Básicamente, Jeff prostituyó tu enlace, ¿no, anda? ¿Cómo? ¿Perdón? Prostituyó tu enlace al Zoom. O sea, nos invitó a todos. Hizo casi que un hackathon de NFTs esta noche sin que lo supieras. Hackathon de NFTs. Yo venía así todo humildemente con mi panquea. Hablaba cualquier bobada. Y en vez estaba, bueno, la presentación. La agenda del día, los primeros 10 minutos es de presentaciones. Los siguientes 20 es que cada uno hace una introducción a sus NFTs. La siguiente 20 minutos es de una lluvia de ideas y cerramos con conclusiones. Y ahí los dejo ir. A ver. La pregunta es que no sabía el porro donde lo ponía, ¿no, anda? Si no lo fumamos al comienzo o al final. O el lombo, en qué momento no lo comemos. Bueno. Allá lo fui a traer ya, ya, ya. El digo al principio. De una vez. ¿Qué son nubes, Landa? ¿Estás haciendo una maqueta? Deja, a ver, más arriba, Landa, más arriba. Esos son los NFTs de Landa. Son estos, ¿ves? Los NFTs en... Uh, la, la, la. ¿Nos vas a dar hongos entonces hoy? Ah, no, no, estaban creciendo, pero ya salieron los más grandes. O sea, literalmente, 20 centímetros, o sea, algo. No sé. Y esos, ¿qué son? ¿Para qué son? Misma pregunta iba a ser, dale. ¿Son champiñones o te conectan a la otra dimensión? Enlace directo. Son... Les llaman Melmac. ¿Cómo le llaman? Melmac. Melmac. Como el planeta de ALF. Bueno, no, es para... Todos son muy, muy, muy jóvenes. Ya, ya la encontré, ya la encontré. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Son medicinales siempre, ¿no? Son medicinales, son medicinales. Todavía no, no he probado estos, pero... Pero solo con... Que no... Y en vez no, están creciendo, están creciendo todavía. Ok, está bien. O sea, que ustedes siguieron con su jueves de chelas, yo no tenía ni idea. Estamos retomando. ¿Así habían desertado o quién desertó primero? Pero yo me fui de Perú y deserté. No es que antes teníamos jueves de chelas en vivo y en directo. Sí, me acuerdo, en Perú, pero no lo estaban haciendo también por Zoom. Lo hicimos una vez, ¿no? Creo que una vez, hace un año. Y también jugamos este juego online, el... Resolver algo. Resolver un misterio. Ah, sí, sí, sí. Ese estuvo bueno. No, yo llegamos como el hábitat del misterio, nada más. Sí, a ver. Entonces, ¿quién comparto pantalla? Vaya. No. No, bueno, no sé cómo iba a ser esto y ahora, bueno, me sorprendió Yepes. Solo le comentaba a Yepes que había unos amigos que estaban insistiendo el tema de los NFTs, ¿no? Sí. Yo no creo, o sea, lo veo como una payasada y gato, ¿no? Que te puedes, que puedes vender, es cierto, ¿no? Te puedes vender, pero no lo puedo tomar en serio, o sea, yo no... No, no. Y yo solamente te iba a decir. Yo te iba a mostrar una cuenta que es súper interesante. Que va a ganar millones, Landa, y tú puedes ser el siguiente. Y yo justamente te iba a preguntar si tú estás haciendo algo de arte con NFTs, porque me gusta tu arte, entonces sería bacano si lo puedes publicar, si puedes hacerte una galería o algo por el estilo, pero ya sabiendo tú lo que piensas, pues entiendo que no tienes ningún... Álvaro, Álvaro lleva un año diciéndole a Landa que haga NFTs, pero... Ah, carajo. Ningún. Pero me están animando. Mira, mira este proyecto que mi primo nos estaba mostrando. Les voy a mostrar. Hemos preparado toda una presentación, hemos estado trabajando toda la tarde en esta presentación para ustedes. Les vamos a hacer una introducción. Compárteles pantalla, ¿no? Ah, ¿yo puedo compartir pantalla? Creo que todos tienen permiso para convertir pantallas y no me avisan. Landa, no. Un segundo. No, él nos tiene que dar permiso. Ah, Share Screen, sí. Ya lo sé. Ahí están, entonces. Ahí creo que pueden ver. en partida de ajedrez. Vamos a sacar la nueva. Está horrible. ¿Qué cosa? Tu computadora. ¿Cómo así? Un chip M1 no va bien, no. Escribe tú que eso está muy rápido. ¿Qué? Está muy sensible. ¿Cómo así? ¿Qué cosa está sensible? Tu mousepad. ¿Y qué pasa? Ahí está. No, pon en FT. Aquí. Quítalo online. Ese. Qué buen nombre, man. Vean, esa es la nueva colección que va a vender millones. No sé quién lo habrá hecho y ya tienen un poco de seguidores en Twitter. Antes tienen como 300 mil seguidores. 300 mil seguidores. Todavía no han vendido ninguno ni han sacado ninguno a la venta. Pero yo creo que eso apenas lo saquen se demorarán horas en venderlo todo. Como Lana Rhodes, ¿sabes quién es? Es una actriz por una famosa en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, Lana Rhodes sacó su colección de NFTs y los vendieron una semana y se ganó 1.5 millones de dólares. ¿Y cuánto sacó? Sacó como 10 mil. Los vendió baratos. ¿Y qué eran sus NFTs? Como que vamos a buscar aquí y yo pensé y los buscamos. Ok. Ahí. Después me olvidé pasarle el link a Álvaro porque recién creé en la reunión. Pero también podemos agregarle, pasarle el link a Álvaro para que nos presente los NFTs que ha comprado. los vendió y se ganó como 1.5 millones de dólares en una semana. Porque es una persona famosa. Claro. Es que ellos tienen, ya tienen los seguidores, digamos, la comunidad. Sí, pero digamos esta cuenta que les mostré, ellos comenzaron a inicios de diciembre como un proyecto nuevo, desde cero. Sí, pero supongo que habrán tenido algún proyecto de marketing o algo por el estilo. Claro, tienen mucho ahí. O los artistas detrás de esto son conocidos, hay algún importante empujándolo o alguna revista no sé, publicación. tienen toda esta cosa de merchandising. ¿Y desde cuándo dices que empezaron? Dicieron para el carón como a inicios de diciembre. Mira, yo en November 2021. El año pasado, hace tres meses. Sí. Mira, dropping favorite. Yo creo que el proyecto va a llevar antes, o sea, es un proyecto largo. Sí. Porque cuando arrancaron seguramente ya tenían los conceptos y todo montado. Es este Marcus Magnusson. Quién sé. Quién es mi... Ah, le voy a pasar a Álvaro Solo y a Justin K. Puede de... Ay, ¿yo estoy compartiendo pantalla o no? Sí, sí, te estamos viendo. Estamos viendo. Perdón, yo estaba describiendo. Estaba escribiéndole a Álvaro por si quería caer. Estaba buscando info sobre Marcos. ¿Pero será que una página súper... Mira, esa página yo no tenía absolutamente nada, ¿no? No, es súper simple. ¿Cuánto te podríamos haciendo esa página? Como 10 minutos. ¿Te prometen algo más aparte de esto? O sea, vi que algunos... Ah, perdón. Que tenga entendido, ¿no? O sea, sí. Sí. Porque vi que otros prometen luego hacer un juego o van a hacer algún otro proyecto más grande y todos los inversionistas van a decidir cuál es el proyecto después. más humo que lo que hacíamos. Sí, hay unos proyectos que son como que tú compras un NFT, no sé, por decirlo así, de 200 dólares y ya cuando te llega un artículo que normalmente valdría 100 dólares, ¿sí? Como, no sé, un bus o un saquito, un hoodie con algunas marcas. No sé qué viene junto con algún tipo de mercancía adicional. Algunos, algunos tienen ese proyecto como algo así. Hay otros que son como más coleccionables, como este tipo de cosas o digamos, no sé si han visto la colección de los Apes. Van a venir unos nuevos Apes, pero no me acuerdo el nombre de la nueva colección. Esta página es bien chévere. Esto es de acá. Esto es tú lo compras y ya. Ese también es igual. Yo no le digo mucho sobre ese proyecto. Lo conozco obviamente porque es uno de los más hablados, pero esta versión igual, solo te venden el NFT y ya, te quedas con la colección. Así no hay nada más, no hay como un... No, mira, es que ellos venden barato, o sea, realmente al inicio de la colección se vende muy barato, 0.08 Ethereum, son como 100 dólares, creo, menos. Y lo que se gana realmente después de esos proyectos es cuando la gente los comienza a vender. Digamos, si tú ves ahorita uno después aquí gana una comisión por cada venta que se hace después. Entonces, digamos, ya hay unos que valen 95 Ethereum, entonces, pues si lo vende, ese ya no es dueño de ellos mismos, simplemente está en la colección, en la página de ellos, pero tiene otro dueño, digamos, el valor total de esos son 349 mil Ethereum. Ponle que ellos, para ellos, hayan vendido 0.08 por 10, por 10 mil, serían como 80. Ahora sí. 800. Ellos se ganaron por ahí 800 Ethereum, no más. Y después de, si tú le restas 800 a todo esto que han vendido, ellos se llevan como de pronto por ahí, uno le pone ese valor, puede ir como entre el 5% y el 1% y se llevan por ahí a más o menos el 3%, no sé, entonces ya harían el 3% de todo esto que han vendido, que es una cantidad de plata inmensa. Y estos precios ya los da el mercado, o sea, ya no los da como el diseñador, sino los da el mercado. Dicen como, bueno, mucha gente lo quiere, entonces yo ofrezco tanto, no, yo también lo quiero, entonces ofrezco más y van subiendo de precio algunos. Digamos, el que está más bajo, mira, Floor Place, 95 Ethereum. Había un tipo que tenía su Bored Ape y lo había intentado vender como en noviembre por 8 ETH y al final decidió no venderlo y dejó la transacción quieta, como cogelada. Cuando volvió a ingresar a su página ahorita, OpenSea hizo la transacción automáticamente y se lo vendió por 8 ETH cuando ahorita el valor de 95. de 95. Oh, qué dolor. Sí. Ok. Ah. Bored Ape. El caso, esa vaina no sirve para nada, pero la gente se está llenando de Ethereum. ¿Los Ethereum no sirven para nada? Pero, pues, hay Ethereum. Es un impulsador de ventas de Ethereum, básicamente. ¿Ah? O sea, todos los artistas se han vuelto impulsadores de ventas para Ethereum. Sí, más o menos. ¿No te quieres unir a la legión? A la legión. Vamos a ver mi colección. Y ahora, y también mi primo, entonces, él ha estado trabajando estos últimos meses en su propia colección. Pues yo solo, sin ningún trabajo por detrás. ¿Y ya tiene, qué, cuántas imágenes? ¿15 mil? Sí. Pero les vamos a las que tengo publicadas. No más. Hagan un Ethereum para ver. Entonces, Etis. Etis Life, esta es la mía. Digamos, yo todavía no he comenzado a vender, entonces por eso no tienen nada y pues soy el único dueño. Esto también lo ven mucho, como cuánta gente, o sea, cuántas personas está distribuida la colección. Bien. O sea, entre los cinco o más tendríamos que tener comprarnos y rebotarnos para... No, porque por eso hacen lo de como la expectativa, ¿no? O sea, como primero saber qué van a vender cuando salgan para que la gente comience a comprar. Yo creo que por eso no lo sacan así como de una y después sí comienzan a vender, sino que primero los promocionan, tienen una buena base y ahí sí los venden. Ah, están chéveres. Siempre me mostró algunos. Siempre me mostró algunos de estos. Sí. Es uno de los que más me gusta. Y acá tienen como una marquita de cole... Aquí no se puede hacer zoom, pero acá tienen como una marquita de coleccionable que tiene como el nombre de la colección, el código y el nombre de... Pues del grupo, pues de... No sé, como un nombre artístico que le puse a ese proyecto. Le pusiste Granadilla al proyecto. Sí. No, Granadilla es como la... Pues por decirlo así, la... Como el creador. El proyecto se llama Etis Life. Ok. ¿Desde cuándo los estás creando? Yo arranqué en un momento de aburrimiento en... A mediados de diciembre. ¿Cuántos van? Tengo... Estos todos que están acá. Hay unos... Yo dejé un espacio para hacer unos hechos a mano. Todos estos están hechos a mano. Cada... Cada... O sea, cada pixel. Después de aquí saqué unos que ya tengo en mi computador que los tengo pues guardados que tengo 5000 hechos a computador. Entonces hice diferentes objetos y mediante un código en Python pues eso los recombina y los diferentes. Te voy a enviar una... ¿Una qué? Te voy a enviar unos aquí a WhatsApp a ver si los muestras a mí. ¿Te parece? No, pero no puedo como... pues por la cámara ver tu computador. A ver... Vamos a dejar de compartir a ver. A ver... Mostra la cámara a ver si se... ¿Se alcanzan a ver algo? Espera, cambiamos... Después te dejo de compartir. Sí. Que ponga como... O sea, no sé. Digamos los... ¿Ahí ven? Sí. Voy a poner los grandes. Entonces ahí ya los ven. Simplemente estas son como variaciones del mismo personaje con diferentes objetos. Ana, lo que tú haces ahí con tu Photoshop y de capas y layers. Este man lo hizo ahí en un código de Python automático. Y en una aplicación... O sea, que básicamente las características tú las empezaste a definir y luego simplemente las tomas aleatorias o tú le defines más o menos qué quieres que tenga cada uno. No, lo hice completamente aleatorio. Como creé 10 peinados, 10 gafas, 10 objetos de boca. Le puse una probabilidad menor a que tuvieran arete. Y... 10 barbas diferentes. Pues no, como 8 barbas. Y se recomienda. Ajá. Y también hay otros personajes. Entonces está... Este también. No sé. A ver. Vicente, aquí tengo 5 mil. Y lo que les decía de la firmitad. A ver si se cansa ver mejor. Acá. ¿Se vean? Ajá. Entonces, como para que sea medio coleccionado. Esto, digamos, nunca se lo he visto en ninguna otra colección. que las imágenes vengan con... Como si fuera una ficha coleccionable. Con una tarjetica coleccionable. Sí, como una marca. Ajá. Entonces he dejado los números más bajos para los que más me gustan. Cuando dices los números más bajos para los que más me gustan a que te refieres. ¿Qué números más bajos? O sea, digamos, digamos los que más me gustan o que sé que son como más especiales para mí o que están como hechos a mano o que tienen objetos que ningún otro tiene. Les puse, digamos, el código 001, 002, 003. Ah, ok. En tu galería de tu colección. Ajá. La serie. Ajá, el número de serie. Digamos, este sería el 772. Realmente no tiene nada especial. O sea, que tú básicamente has revisado uno a uno de los 5.000 que te generaste. No, o sea, mejor dicho, los que todos los que generé por computadoras y aleatorios, les puse al mismo el código aleatorio. Ah, Y esos, pues, no tienen como nada especial. Los otros, si los estoy diseñando a mano. Los primeros que diseñaste a mano. Ajá. Ah, esos le pusiste. Sí. Bien, déjanos ver uno de los primeros que hiciste de los que tengas que te parezcan especiales. Digamos, eso ya se los mostré. Hay unas ideas que están en progreso, pero pues realmente son solo como la idea. Ajá. Se supone que estas historias, aquí tengo un espacio de 100 imágenes, ¿sí? O sea, tengo 25 para la mujer, 25 para el que está amarillo, 25 para el negrito, 25 para el mono y 25 para el zombie. Lo que quiero hacer es como una historia ahí medio oculta entre las imágenes. ¿Una historia oculta entre las imágenes? Ok. Entonces, a ver, les muestro las ideas. Estas son las ideas. Entonces, digamos, tengo aquí al que, a este sería como el muerto. Y aquí se ve como un poquitico el arma. Pero digamos, aquí me falta como arreglarlo. Hay muchas cosas que no me gustan. El sombrero no me convence, los ojos no me convencen. Eso sería como el que se está casando. Este está enamorado de alguien. En la cabeza. Ajá. Eso es como una idea. Y digamos, las mujeres no se habrán dado cuenta porque es muy difícil darse cuenta. Pero si nos vamos acá, se van a dar cuenta de una cosita. Y es que son diferentes en un pequeño detalle. Y es que esta tiene una cicatriz acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es como que sea la... No sé si se alcanza a ver por la... Por la luz. No creo que... ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la frente. Ahí se puede alcanzar. Aquí. Hay como una línea negra. No, es aquí. Es como más rosadito, pero no se ve mucho. O sea, no es muy... casi que en toda la mitad de la... en todo el centro de la cara, pero pues obviamente en el frente, ¿sí? Está centrada. ¿Ves acá el mouse? Ajá. Ahí es más rosadito. En... O sea, si se vean la imagen por... Si se viera en la imagen, se va a ver mejor. Pero pues como lo estamos viendo a través de video, pues... Está bien. Nada, entonces el hecho es que esta que sería como la gemela malvada mata al... al esposo de la... de la otra porque estaba enamorado. Estaba enamorada de él. De él. Ok. Es como la idea que tengo, pero... Estas son como puras ideas. Digamos, estos son otros personajes que he creado, pero que no... que no le hiciste como objetos. Digamos, si eran todos exactamente las mismas... Pues estos bebés no me gustaron. Todos los mismos... los mismos... las mismas caras. Y ya. es el proyecto. Con este elefante también. Me gusta. Está bacana la idea. Te iba a preguntar de la... de la historia que nos dices que más o menos tienes ahí. ¿Cómo se supone que la cuentas o la proyectas? ¿O simplemente se debería sumir? ¿O cómo se hace ese proceso? Han... han visto el concepto de easter egg como una historia oculta ahí que está como a la vista. Ese es el chiste. O sea, como no decirle a nadie y que la gente se dé cuenta. Ok. Por un... Pero pues todo toca tenerle como un poquito de... meterle un poquito de marketing como... Está bien. Está bien. Está bien, chicos. Bueno, Landa, y en cuanto a ti, ¿tú qué has hecho con los NFT aparte de... de... de despreciarlos? Aparte de despreciarlos, yo cuido. No, 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 no he hecho nada en NFT. Solo me vi el documental de dos horas que mandó Amadeus. Eso es todo lo que hice de NFT. Documental de dos horas de NFT. Digamos, tú sabes que la colección más costosa del mundo comenzó como un proyecto gratuito. O sea, tú podías coger los NFT y simplemente estaban probando la tecnología. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el de CryptoPunk? ¿Los de CryptoPunk eran gratuitos? Ajá, en su inicio, en el 2017. Ah, en el 2017. Es la primera colección de... ¿De NFTs? De NFTs. Si no, la primera, las primeras. Ok. Ok, está bien. ¿Tú tienes algún NFT de tu propiedad? ¿Tienes algún NFT tuyo? No, yo no he comprado ninguno. No has comprado. Álvaro tiene. Sí, por eso, le invité muy tarde. Pero no, no, no vio el mensaje todavía. Mostrarnos los NFTs que ha comprado. Y, Ylanda, hay diseñadores que tienen muy pocas piezas, o sea, que no sacan colecciones de 10.000 imágenes aleatorias, sino que realmente sacan una colección bien hecha de 10 imágenes que ellos hicieron y las venden y las venden muy bien. Ajá. Entonces, no solo es como este concepto de cosas aleatorias que la gente compra, sino que realmente hay gente que sí compra como tendencias más de arte, de cosas así. Depende también del artista. Además, Landa ya le tiene el ícono, porque Landa tiene una vaina chévere y es que él le pone a sus cuadros el día en que nació. O sea, cuántos días tiene de vida. Cuántos días han pasado. Cuántos días han pasado desde que nació. Entonces, cuando él pinta algo, él pone su número ahí, mil, no sé, 120 mil. Entonces, ese ya es un ícono, Landa. Cuando tú hagas esto de NFT, le pones ahí su número único de esto, es el dibujo tal día. En vez de ponerle dibujo uno, como él, uno al diez mil, pones dibujo siete mil, yo no sé qué. Trece mil seiscientos doce sería, ¿no? Pero debes de un punto va a quedar porque trece mil. La gente va a quedar. Exacto. Si quieren uno Capicúa, ese puede costar más porque... ¿Capicúa? ¿Qué es eso? No es así cuando el número va un, dos, tres, tres, dos, uno. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y ahora vienen mis preguntas de lo que ustedes saben de NFT. Aparte de esto que hemos visto, yo he visto muchas, muchas cosas respecto a juegos NFT, demasiados. Y me llama mucho la atención y quería hablar, pues, principalmente, no excluyo a nadie obviamente, pero con Yepes porque sé que sabe bastante del tema de economía y me causa una gran curiosidad. saber si han leído acerca de esos juegos NFT en donde tú, no sé, llegas a hacer una inversión de, pon tu 300 dólares y esos 300 dólares te los devuelven a ti en 15 días y de ahí en adelante lo que hagas es para ti. O sea, te puedes sacar una cantidad de dinero loquísimo. Pero quería saber ustedes cómo creen o si han escuchado acerca de eso, cómo creen que está funcionando la economía de ese tipo de juegos porque llevo un montón de semanas leyendo sobre el tema y no he logrado encontrar una economía que yo diga no es una, no es una ponzi, o sea, no es una, no es solo una pirámide porque eso es lo que, o sea, es lo que veo, pero muchos dicen, no, no puede ser una pirámide porque está en circulación el dinero en todo tiempo, en todo momento, pero llega un momento en el que tú sacas tus ganancias obviamente y las pasas a dólares y pues se jode la economía totalmente. Entonces quería saber si han escuchado algo o si saben algo de eso. Yo no tengo ni idea de nada, ni sé cómo funciona NFT juegos, ¿cómo es eso? A ver, venga, les paso, este es algo muy similar que tiene tu primo, mira, miren, es algo muy similar y es una, ah, comparte pantalla, bueno, ah, bueno, les acabo de, les acabo de compartir el enlace para que lo tuvieran ahí, ah, pero es que me dice que tengo que iniciar, reiniciar el este, bueno, les paso el este y ya vuelvo, ya vuelvo, mientras se reinicia el disco, el disco en el show. Ah, no, ya cargó, se cargó o no, me ven. Sí, dice, welcome to the private president's club. Ahí ya tienen resto vendido. Listo. Este es un proyecto en donde también se hicieron un montón, creo que son como dos mil, una vaina así, y tiene varias etapas el proyecto. Entonces, un proyecto, un juego, uno de esos videojuegos de NFT, lo que busca es que tú hagas una inversión, que era como lo que ustedes estaban hablando ahorita, por ejemplo, Landa, que dice que te compras un NFT y luego, pues, participan en la creación de una economía o de una idea de una economía para un videojuego, videojuego entre comillas, porque el videojuego no tiene un carajo, es solo una idea ahí todavía lista, nada más. Y miren, esto, por ejemplo, compras, minteas, minteas cualquiera de esos NFT, simplemente lo abres, esto cuesta más o menos unos 200 dólares cada una de esas tarjeticas, les quedan 170 tarjeticas. Te va a salir un presidente aleatoriamente y dependiendo del presidente que tengas, tiene como estadísticas, entonces, como suerte, honor, bueno, tiene un montón de vainas ahí de estadísticas que realmente no tengo todas en la cabeza y ellos tienen como un paso a paso de lo que va a suceder o de cuál es el plan a seguir para lograr llevar a cabo este juego de NFT. Entonces, primero, va a ser la venta de todos estos NFTs, tienen una oferta como que de, no sé, como el, tienen 20.000 NFT disponibles, de esos 20.000, cuando se minte el número, es decir, cuando se compre uno que es el número 17.900, le vamos a hacer una oferta de recompra de ese NFT por 200.000 dólares. Algo así planteó el proyecto. Luego de eso, van a regalar algunos 500 presidentes, luego de eso van a lanzar una unión entre blockchains para poder intercambiar todos estos NFTs y poder utilizar tokens de otros blockchains y demás. Luego, al final de todo esto, lo importante es que se va a crear un videojuego en donde van a poder utilizar los NFT por los que pagaran. Pero acá viene el punto, chicos. Cuando ustedes entran al videojuego, al entrar al videojuego, ustedes tuvieron que haber comprado un NFT. De eso parte todo el tema de los juegos de internet. Luego, por ese NFT pagué, por ejemplo, 100 dólares y obviamente explican en su paso a paso. En este caso, el de los presidentes no está hecho todavía, así que no explican cuánto vas a demorarte en recuperar tu inversión. Pero, por ejemplo, hay juegos que les voy a compartir este también. se llama Vina Miners y este es un juego que encontré por ahí y lo que sucede es que ustedes vienen acá y ustedes destapan una cajita. Dentro de esta cajita va a venir un sol y un sol diariamente va a ser una cierta cantidad de moneditas al día. Entonces, digamos que haces 100 solecitos, 100 moneditas, perdón, el sol hace 100 moneditas al día. Para comprarte el solecito depende de tu capacidad de inversión. Puede ser un BNB, dos BNBs, un BNB estará ahorita con 400 dólares o algo así. Entonces, el más bajo es como 40 dólares, 60 dólares más o menos, la más baja inversión. Y te van a devolver la inversión según esto, dependiendo de tu suerte, si el solicito que te compras tiene 5 estrellitas, te devuelven lo que invertiste en 7 días. Si el solicito trae 4 estrellitas, te lo devuelven en 15 días, 3 en un mes y así sucesivamente se va alargando el plazo. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale qué? Los que te devuelven. Esa es mi pregunta, ¿de dónde carajos sale el dinero? Uno que me devuelven, listo, yo diría, le doy mi plata a Landa, Landa me da su NFT, yo juego, entre comillas, durante X cantidad de días, pero Landa no me pide el NFT de vuelta, pero me devuelve lo que le di por su NFT y luego yo puedo seguir jugando con ese mismo muñequito y ese muñeco sigue y sigue y sigue haciendo plata y Landa me tiene que seguir pagándome por haber comprado ese NFT. Lo chistoso es que obviamente muchos de estos son estafas en donde simplemente ponen acá en preventa las cosas, la gente entra y compra, tumban el contrato, se llevan el dinero y ya está, ya se robó todo el dinero que emitieron. Pero hay juegos que están funcionando, uno de ellos se llama Axie Infinity. El de pecesitos, gatos, que pelean. también, CryptoKitties. Y está CryptoKitties y está el de Axie Infinity. Pero eso es como, pero también depende como de un tipo de suerte, o sea, puede que no te lo devuelvan o así compres el más barato te van a devolver plata tarde o temprano. Te lo devuelvo. Es que ese es mi punto, pero ¿sabes qué pasa? Que he llegado a un punto también entre lo que he leído que por eso digo, o sea, es un esquema piramidal para mí, pero quería saber su punto de vista. Los que entran de primeras al juego son los que más tienen asegurado el retorno de inversión y la multiplicación o triplicación o incluso una ganancia pero loquísima por haber invertido en un juego. Este juego, por ejemplo, para entrar en este jueguito, este juego te cobra 400 dólares y tienes que armar un equipo de tres muñequitos y ponerte a jugar con esos tres muñequitos y por el juego con esos tres muñequitos te van dando una monedita, un token. Te dan un token que luego ese token tú lo pasas a Ethereum o lo pasas a Bitcoin o a, bueno, lo que quieras pasar. Tú tienes el token dentro del juego y luego lo sacas. El ROI de este juego es de aproximadamente en su inicio era de aproximadamente un mes. Invertir 400 dólares que te vuelvan los 400 dólares al mes y en ese día te enviarán otros 400 y así sucesivamente es lo que ocurre. ¿Le ven algo de lógica? ¿Le ven algo de viabilidad? Algo así. No, yo no entiendo nada de cómo funciona eso. Si entendí, pero no sé cómo podrían hacer plata. No, yo tampoco. Y sabes, bueno, entre comillas. Digamos, si uno dijera el plazo es de un año, uno diría, bueno, están cogiendo mi plata, la están invirtiendo en algo y después me devuelven mi plata y ya. Pero si es tan rápido, no sé cómo harían. No pasa, no pasa. En este, miren chicos, en este que les muestro acá, este cuesta un BNB. Actualmente... ¿Pero ellos crearon el BNB? No. BNB es una moneda que se llama, que es de una red que se llama Binance. Ah, mí no sé. Tengo un primo que está metido. Es la que dicen que va a sustituir Ethereum en los NFTs. Sí. Es otra blockchain así. No solo una imagen estática, sino que tienen muchas cosas. Ah, ¿sí? ¿Tienen más cosas? Hay un concepto que a mí me gustaba que era como el de los coleccionables. O sea, a mí me gustaría hacer como algo simplemente coleccionable, como que no sé cómo hacerlo. Ahí sí no me llega a mi nivel de tecnología. Pero uno simplemente... Hay páginas que tú compras un sobrecito y te entran cinco aleatorios y puede que entre esos cinco aleatorios te llegue un especial o que simplemente lleguen curadas normalitas. Ese concepto a mí me gusta como tarjetas coleccionables. Ay, ya que tocas ese tema por ejemplo de las coleccionables, yo también he tenido dudas sobre eso. ¿Sabes de pronto si en un coleccionable se podría repetir? Es decir, como cuando nosotros comprábamos laminitas cuando éramos chiquitos y no salía repetidas y intercambiadas. Lo que he visto es que no. O sea, fácilmente tú podrías hacer dos imágenes iguales y subirlas al blockchain. Pero ya no tendría mucho sentido que se podría hacer así. mucha exclusividad. Sería como parte del proyecto, ¿no? Eso sería, pues, si te sale uno repetido que no va a valer nada. Pero pues igual entonces sería venderlo, venderle un sobrecito muy barato, vender el sobrecito a 10 dólares y que la probabilidad de que te salga uno que realmente no esté repetido sea bajo. ¿Tienes alguno en mente? ¿Te acuerdas de alguno de esos coleccionables para buscarlo de una vez? De algún proyecto bueno Andresito, ¿y crees que si yo te planteara algo así sería viable y no sería una estafa? Pues es que no entiendo bien qué mierdas estás haciendo, ¿sabes? Pero pilla, o sea, te lo explico más fácil, sin meternos con el tema del blockchain ni de criptomonedas ni nada por el estilo. O sea, míralo de esta manera, yo te voy a entregar a ti una tarjetita que yo mismo hice con mis manitos y te la voy a vender a ti en 100 lucas y te estoy diciendo que en un mes te devuelvo esos 100 mil pesos, no quiero que me devuelvas la tarjetita y te voy a seguir dando 100 mil pesos cada mes. ¿Pero son esos 100 mil pesos cada mes o es la plata que hagas a través del juego? Es el dinero que hagas a través del juego. Pero de pronto ese dinero que hagas pueden que hagan como esos juegos de iPhone que te prometen lo que sea, pero que a medida que vas avanzando en el juego se va volviendo imposible ganar más y más y más. ¿Y has visto cómo es el juego? ¿Cómo es Axie? ¿Cómo se juega Axie? Tengo un sobrino un sobrino que jugaba estaba becado con dos cuentas que eso fue lo que me causó la curiosidad. ¿Te prestan qué? ¿Te prestan el personaje? Sí, sí. Literalmente te dan. ¿Trabajas con el personaje? Es decir, el juego lo crearon y dentro del juego crearon la posibilidad de becar a la gente. Como tú eres inversionista, tú vienes, me metes acá a 400 dólares, pero a ti no te importa jugar. Entonces, crearle una cuenta a alguien para que juegue por ti con tus muñequitos, los que compraste, y ya, el chico acumula dinero por ti y tú le pagas, no sé, creo que el mínimo que le puedes pagar a un becado es el 30% de su ganancia, pero ese becado hace mes a mes 200 dólares. ¿Jugando? Solo jugando. Pero creo que, no vi bien, pero este Axis creo es el de los gatitos luchadores, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ganas plata y tú apuestas? Con el bellito, me imagino que matando a otros muchos pasos. ¿Compras pociones, compras armas, compras algo como gunbound? No, en realidad, solo entras y te dan unas vidas, te dan energía, te dan... Es que se me ocurrió algo. Quince energía y ya, hasta que lo gastes. Se me ocurrió algo, una idea, que pues no suena así como tan regalar plata, que simplemente puedas hacer el juego y que, no sé, que a medida del mes tú acumules un puntaje, pero que también puedas perder, o sea, como una batalla directa contra otro jugador. Entonces, si ganas la partida, te ganas cinco puntos. Si pierdes la partida, pierdes los cinco puntos. Y al final del mes, los puntos que tengas. Entonces, eso va a hacer que hay jugadores que queden muchos en cero y otros que sí, los que sean buenos, van a subir. Entonces, eso va a hacer que la gente juegue, juegue el juego con la esperanza de ser buenos, pero siempre van a terminar siendo unos los que van a recibir las ganancias verdaderas. A ganar. Algo así funciona ese Axie. Solo los mejores jugadores que tengan más copas son los que reciben el token, la moneda, la recompensa. O sea, solo con que entres y metas dinero no te aseguran que te vas a llevar dinero. Pero, si juegas bastante y subes de nivel, te van a empezar a pagar por jugar. Y acá, algo como lo que dices me suena, en esto, tú no puedes comprar pociones o algo como vida, porque me imagino, para que no sea plata de la nada. Rappi tiene un costo así. ¿De qué? De juegos. Si tú entras a Rappi, Rappi tiene unos juegos en donde los días primeros se ganan como un millón de pesos. Pero, pues, ellos ya ponen el dinero. Pero, ¿por qué sí? ¿Para qué hacen eso? No sé. Pues, para traer gente y tenerlo ahí. Pero acá, hay alguien poniendo plata y... Seguramente, después le meten un anuncio de Amazon y... Ah, no. Pero si cada personaje, por decir, tiene, te cuesta 10 dólares y tiene 10 puntos de vida, ¿no? Y como dices, van... El que se come la vida del otro está sacando esos dólares, ¿no? Y van sumando como dólares a su cuenta. Y ya no es plata que no sale de ningún sitio. Al final, algún personaje muere, ¿no? Y queda sin nada. No sé. O sea... Y que se pueda reiniciar cada mes. El tratamiento, yo me llevé 5 tuyos y yo tengo 15, tú tienes 5. Pero no... No sumó... O sea, no aumentó la suma total. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo, pero esa no es la idea. Es la única forma de... Sí, no, la verdad, no sé cómo hacen el dinero. A menos de que alguien esté ahí detrás poniendo billete. Igual, pues son monedas de mentiras, ¿no? Pues no es billete de verdad. Claro, son monedas de mentiras que están listadas al mismo nivel de Bitcoin, al mismo nivel de Ethereum. Entonces, también fluctúan en el mercado, que también es lo que no entiendo bien. O sea, claro, vinieron 100 mil personas a comprarme un NFT cada una que cuesta 400 o 100 mil pesos cada uno de esos NFTs y se empieza a ver el volumen de transacciones dentro del mercado. Y eso hace que la moneda despegue. Entonces, al inicio tú estás comprándote una moneda, este jueguito tiene una moneda que se llama LC. Yo acá, por ejemplo, tengo 0 LC. Y la moneda cuesta 0,00 BNBs, lo cual eso es como 20 centavos de dólares, eso me dice un carajo. Pero mañana puedes subir el BNB y marica, ese 0,00 BNB puede costar el doble o el triple de lo que costaba el día de hoy. Entonces, sí tiene realmente un valor en el mercado que tú luego puedes pasar a dólares. O sea, no es solo que metes el dinero y ahí ya queda y te dan moneditas para que sigas jugando en el juego, sino te dan dinero real. Bueno, no, pues el dinero te lo dan después porque tú haces una transacción con alguien que quiere comprar las moneditas. Entonces, tú compras hoy las moneditas con dólares y a futuro esperas que haya otro que te compre las moneditas con dólares. Sí. ¿Y tú crees que así ya se podrían llegar a mantener la economía? No. Igual ellos, o sea, por lo que yo entiendo, volviendo como a la idea del blockchain y esto, pues hay unos que están minando y están sacando más monedas. Ajá. No sé cómo funcionan acá los mineros y eso, eso no existe acá o sí. ¿En los NFT? Sí. ¿Y en los jueguitos cómo son los mineros? Porque Bitcoin y todo eso, pues tú tienes unos mineros que están haciendo todo el tema porque al final el NFT es un blockchain y para hacer blockchain tú necesitas unos mineros. Pero el NFT solo está registrado en el blockchain. Pero para registrarlo en el blockchain es un minero. Ajá. Sí. Ah, sí, pues crear un NFT se produce un, pues un minero tiene que hacerla, subir eso al blockchain. Sí. No, a ver, a ver. Y haciendo la transferencia también. ¿Cómo funciona el blockchain? Sí. El blockchain es que hay un problema matemático y hay un montón de máquinas que están tratando de resolverlo. Entonces, el primero que lo resuelva es el que dice qué transacciones se ponen. Por eso, entonces... Y a esa persona que resolvió el problema se le da unas moneditas por haberlo logrado. Los mineros sí sacan plata de las transacciones de los NFT porque tienes que hacer la transacción de un... de una billetera a otra. Del código... Del... Del registro del NFT. Entonces, eso queda registrado en el blockchain y entonces alguien tiene que hacerlo. Entonces, de ahí deben sacar plata o los mineros. Claro. Pero hay dos opciones. ¿Ellos pueden ganar por el fee que se paga al hacer la transacción? Ellos cobran el fee. O... Eso lo hace OpenSea. OpenSea... O hay alguien que... O hay unas que crean las monedas. Por ejemplo, en Bitcoin en el momento que van minando les van pagando con monedas que se van creando de la nada. Entonces, no sé cómo funciona, digamos, estas BNC y LC. O sea, hay alguien que está haciendo el papel de minero y, bueno, se va ganando de pronto algunas comisiones, pero también están creando moneditas. No sé. No, dentro del juego ese es el problema. No hay nadie que esté generando más monedas. O puede ser que ese sea como tú dices que como es que mierdas generan plata. Pues ellos por detrás son solo los mineros que están haciendo todas las transacciones, están generando sus moneditas y pues les están pagando a todos más moneditas por seguir moviendo las moneditas. Por seguir moviendo las moneditas del juego, dices tú. Sí. Pues lo que tú dices, yo compro. Puede haber una persona que tú dices, tengo que meter 400 dólares para entrar al juego. Entonces cuando tú pones 400 dólares te cobran un porcentaje. ¿Cierto? Para poder que te escriban en el blockchain. Y depende. Si tú compras el NFT a través de ellos directamente o a través de una cosa como OpenSea o... No, lo que tienes que comprar aparte es su moneda, su token, porque es que crean su propia criptomoneda y es amor criptomonedas a la que le dan su propia... ¿Entonces lo compran con BNC, con Binance? Sí, con Binance, pero realmente el token sí lo compras dentro de la página. Bueno, eso depende del proyecto porque hay proyectos que sí lo listan en OpenSea y demás, pero la mayoría crean hasta su propio marketplace dentro del cual mejor para venderlos en efecto. El mismo hecho de tener un marketplace ya genera plata. O sea, por cada vez que tú compras uno te cobran como el 4% del valor. O sea, si vas a comprar 400 dólares tienes que pagar 440 dólares. Entonces, el token de 400 dólares tienes que pagar 440 dólares. Más o menos así funciona como el 10% de los cobrados. Sí, claro, no, hasta esa parte la entiendo, pero claro, el hecho de que me estén dando 400 dólares al mes, eso ya, o sea, es que no hallo cómo carajos o de dónde están sacando la plata para pagarle a la gente 400 dólares. Yo creo que es el hecho, o sea, de pronto no te dan 400 dólares al mes, o sea, te devuelven tu versión inicial y después tienes que jugar y de pronto realmente no es que uno saque mucha ganancia de eso o de pronto algunos jugadores lo harán si son muy dedicados, pero van a haber otros que no tanto. Pero es que eso, eso es todo. Decías que valía como 0.01 Binance y el Binance también es bajito. Entonces, tendrías que hacer muchos tokens de ellos para realmente coger una suma de dinero alta. esto sería jugar el juego, ver realmente en un mes un jugador promedio qué tanto dinero puede hacer y ver cuánto te devuelve. Además, me imagino que si quieres sacar ese dinero del juego también te van a cobrar un fee. Sí, claro, hay un fee por cada transacción dentro del juego total. Ese es un buen punto el tema de los fees, claro, eso sí que se devuelva el dinero otra vez. que tengas dinero para seguir con la economía. Pero bueno, está bien. Landa, ¿no se pudo conectar? ¿Álvaro? ¿No dijo nada? No. Ah, chicho. No. Bueno, ¿y esa lista de NFTs que tienes tú dentro de OpenSea cuando las piensas vender o ya están listas para ser vendidas y simplemente estás esperando la oferta o cómo funciona ese proceso dentro de OpenSea? Pues, uno las puede subir sin venderlas, ¿no? O sea, simplemente las tengo ahí subidas. Pues es que es como un proyecto muy casero, ¿no? No le... Ok. Muy mío. La intención sería pues como... Cuando tenga un poquito más de tiempo, pues ya... Yo lo que estoy trabajando ahorita es simplemente tener la colección hecha. Ya cuando tenga bien la colección, que me gusten las imágenes, que me guste todo, ahí sí ya se publica y se comienza a hacer marketing. Montar bien una página web, montar bien redes sociales, hacer publicidad y después ahí sí se ponen a la venta. Sí, ahí toca... Ahí sí toca full y creo que marketing debe ser una cosa brutal para que te logren comprar los NFT's que tienes, ¿no? Sí. Los que se están llevando los dólares en líquido son todos los que te venden publicidad. Sí. Sí. Landa, ¿y por qué dijiste que te habías medio convencido del tema? ¿Ya lo has pensado más? A ver si sí o si no lo logras hacer. ¿Por qué? O sea, igual para mí es como una pirámide, ¿no? Como tú dices. Y el valor, o sea, todo esto del NFT es como personas dentro del grupo que han invertido en, digamos, Ethereum que están pagando la prensa y como que subastas y compras el arte con tus propios Ethereum que ya están dentro del sistema, ¿no? Y no voy a hacer nada más con eso y luego sale la nota de prensa diciendo que yo compré esto por 40 millones, ¿no? Y traigo más gente a mi a mi moneda. Sí, sí, sí. Es una cosa por el estilo. Entonces, en ese sentido yo no te puedo decir, ¿no? Que sí, sí, NFT es el futuro o algo. Pero si hay gente, si hay locos que quieren gastar su plata, me parece, bueno, puedes hacer como una colección así interesante, algo chévere, ponerle precios ridículos, ¿no? Y lanzarlo y ya pues, ¿no? Lo que te digo, la gente que los vende inicialmente no pone precios ridículos, los venden como por 0.08. Ya esos precios ridículos se da porque comienza a existir esa pirámide que tú dices de que comienzan a subir el precio porque yo lo quiero comprar, yo pienso que si lo compro después lo voy a vender más caro de así y al final el último que lo tenga en un precio de 100.000 Ethereum no lo va a poder vender. Entonces el último que se quedó jodido. Pero digamos si tú lo ves por otro lado como vender arte realmente, como vender una pieza digital que por primera vez tiene un valor, o sea, como un valor de propiedad, porque la persona que lo compre va a tener ese valor de propiedad, es diferente, digamos, si tú sacas tu colección de 20 NFTs de arte digital que tú diseñes y los vendes como arte, pues puede que al final el precio suba, pero porque suba como arte, o porque también suba por eso, pero tú como artista ganas por tu venta de arte, no porque estés haciendo esta cosa por la tuya. No, es el arte en sí, o sea, estás vendiendo esa pieza. Sí, ya después el mercado le pone el precio, si el mercado, si mucha gente está interesada, pues se va a subir el precio. Interesada. Están pensando como crear esa idea que tenía de móvil. Sí, eso estaba leyendo de los juegos, eso es una economía ahí que se crea. Pero ¿qué era lo que decías, Landa, de qué? No, 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 algo así como Moyolandia, ¿no? Algo que no exista. Es que acá es Moyobamba, ¿no? Entonces, pero Moyolandia es el, yo tengo el Moyolandia es dot com hace años. Pero, pero, digamos, cualquier cosa que quiero poner en la chacra, ¿no? Hacerle su NFT y ponerlo ahí para profondos de, del árbol que va a sembrar, el tractor que quieres en la chacra, ¿no? Haces tu tractor en el NFT y eso se materialice en, en, bueno. Yo creo que los NFT se van a potenciar mucho a medida que crezca, que crezca eso como el metaverso de esos juegos ya muy, muy sumergidos en que tu vida se vuelva muy digital. ¿Tú alguna vez jugaste Club Penguin y no te acuerdas de ese juego? Sí. Va a ser como que tú tengas tu mundito ahí con tu personajito y que solo vaya la única pieza, la única chaqueta de colección roja que solo una persona pueda comprar. Entonces, vas a ser, el que la tenga va a valer mucho plata. Entonces, va a ser como algo así. Pero va a ser algo digital que realmente no existe. Pero, pues, ya lo haces en una base de datos. Yo tengo, hago un objeto que sea único y solo exista uno y lo programo que sea uno. O sea, en respecto, solo es el hecho de que lo escriban en un blockchain que diga es como los documentos en Vox. ¿De qué? Los documentos en Vox. ¿Por qué los documentos en Vox? No voy a decir más por qué, por qué estoy grabando esto. Ey, ojo, qué amigos son a los que le vas a mostrar este video que estás grabando. No, no tiene nada que ver, pero por si acaso lo dejo ahí nomás porque no hay eso que se quede. Grabar las cosas es malo, Landa. Es malo. No, pero era la payasada. Sí, sí es. Bueno, el otro, lo de Metaverso. me parece de estas soluciones sobrecomplicadas, ¿no? Sobrecostosas, sobretecnificadas, porque como tú dices, si el Metaverso son, van a ser cuatro empresas grandes que trabajan por la ley y todo, ¿no? Entonces, ellos pueden decidir quién es el dueño de esa única chaqueta, ¿no? Y no permitir que se haga un duplicado sin tener que quemar algo en un blockchain. Sí, sí, Mucho más eficiente. Y lo otro que esto de, creo que Moxie estaba hablando, ¿no? No sé si fue de lo que pasó, Amadeu. que nadie está leyendo el blockchain. Esto va a volver a surgir un nuevo sobre el que no tiene el machine power para estar leyendo toda la cadena. Toda la cadena de bloques. Sí, entonces hay como, hay tres empresas grandes que básicamente lo transcriben a base de datos y ellos son los que te dicen por un JSON quién es el dueño. Sí, no, pues eso pasa con el NFT y todo eso. O sea, eso se supone que es para descentralizar pero todo está centralizado. Entonces, OpenSea es uno que maneja todo lo que es NFTs y al final, tú mandaste un artículo, Landa, de este man de Signal que hizo la aplicación. Ah, el de Moxie. Ah, el de Moxie, sí. Entonces, es como, se supone que con el blockchain y los NFTs pues vamos a descentralizar pero todo está centralizado en tres empresas. Si tú compras algo en OpenSea realmente no tienes otra herramienta fácil para ver quién es el dueño que no es OpenSea. Exactamente OpenSea. Y claro, si quiere ser OpenSea, OpenSea podría tener su propia base de datos, ¿no? Y después crea su propia criptomoneda y ya no, nada, lo mete en una base de datos y dice, sí, está en el blockchain. Y pone un API público para la consulta. O sea, hago la casa Christie's, ¿no? Y pongo mi casa de subastas, ¿no? Christie's, hago mi base de datos. Lo importante es que hay que aprovechar la burbuja y vender y hacer dinero. No importa qué vaya a pasar con esa pinche tecnología, hay que ser los primeros en entrar y no los últimos. Yo por eso decí no invertir y hacer mi propia colección para que inviertan. Muy bien, hacer que inviertan. Sí, 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 total. Yo voy a invertir, pero pues no saca nada. Está durmiendo tener fe, tener fe para que no seas el último en la cadena, en la pirámide y no te quedes tú con el NFT costoso que nadie quiere comprar. Que solo tú pagaste por él y nadie más va a venir a comprarte. Sí, que alguien venga a comprárselo y ya no haya nadie más. Ajá, tal cual. Eso es lo importante, no hay que ser los últimos en entrar. Ya. Tengo que pensar un tema. Ah, otra pregunta. ¿Tú recomiendas en lo que has estado viendo una colección inmensa o tal vez varios experimentos, ¿no? Como varias pequeñas colecciones. Landa, hay un man que se hizo dinero vendiendo sus selfies. Nadal ya se tomaba un selfie y la vendía. Eso es, ya depende de la pregunta. O sea, si tú quieres estudiar tu arte y poner diez imágenes bien diseñadas. Pero podrías ponerte, podrías ponerte como un estándar, podrías decir como voy a vender NFT una imagen que yo hago en un minuto. Una al día. Entonces esa una al día tiene tu símbolo y tu, tu, tu número del día y lo que hagas en un minuto ahí, ya listo, quedó, esto es lo que va a vender. Como NFTs en ella. ¿Alguna vaina si te puedes inventar? Todo eso es como el concepto del proyecto. Todo eso tienes que ponerlo como en un proyecto y hacerle explicar el proyecto, qué significa, todo eso. O sea, si tu idea es diez NFTs y vender los diez NFTs, pues es el proyecto. Ahí, pues lo que te digo, hay gente que vende colecciones muy chiquitas, de veinte imágenes bien, pues, con su arte y las venden costosas. Hay otros que venden diez mil a 0.0001 y las venden todas, pero porque son una cosa, dicen, son cuatro pixeles diseñados en computadora en diez minutos. Ajá. Y supongo que nada te impide hacer de las dos. Sí, es el mercado, lo que la gente quiera comprar. Ah. Y una, otra pregunta. Antes, creo, tú al hacer el NFT pagabas por el gas fee, ¿no? Porque creo que así hizo Álvaro. Pero el gas fee te cobra cuando lo vendes. Claro, pero ahora, ahora el sistema para que más gente se meta, te muestra las JPGs y cuando se vende, se, se, se empuja al blockchain y reciente cobran el gas fee. O sea, no está escrito tus cinco mil imágenes no existen en el blockchain ahora. Eso no lo sé. No, es que las imágenes siquiera existen. Porque son muy costosos, nadie, nadie, nadie las paga, no podría existir. Claro, porque ellos no podrían estar inscribiendo imágenes que nos van a vender. Y en el blockchain nunca lo creen. Nadie pierde, moreno. O sea, no son NFTs, es mentira. Estás vendiendo mi JPG. Le compras un JPG con promesa de que se evolucionara en un NFT. Es una promesa, es una promesa. Confía. La gente no se está comprando, eso no importa. No importa. Eso no importa, sí. te mandan tu plata a una billetera y la puedes cambiar a dólares. Eso es lo importante. Tienes que cambiarlo rápido porque en cualquier momento eso deja de funcionar y te quedas con un montón de moneditas. Ya. Dale, Landa, te animo a que crees tu propia conexión. Entra en OpenC y busca en proyectos ahí uno explora y vemos esas cosas. Ya, bueno, para el próximo jueves de chelas. Comprometete. Sí. Comprometete con traer el planeamiento de un proyecto para que puedas. Nos traes una idea de hoy en ocho, Landa, del proyecto. Hoy de noche, para mañana, en la mañana. Por ejemplo, nuestro objetivo es para la próxima estar ya vendiendo en ocho días. Ya. Ya no nacían imágenes. Que estén, o sea, es que ya están las imágenes, solo que no hemos podido pagar es el gas fee inicial de los ETH. Landa, créate una colección de NFTs que hable sobre dibujos circunstanciales, de lo que pasa, del caos que hay en tu país, de las cosas que van pasando, de cómo Rusia ya no quiere recibir más bitcoins y está quitando la minería totalmente. Hazte NFTs de esos. Se imagina que en un proyecto de NFTs se cambia la noticia diaria en un... Sí, algo así. Es normal. Todo lo que ha sido baneado de YouTube en un NFT. No save for work en NFT. Y es un link a un video en Rumble. Porque... Porque no puede existir en la blockchain. Landa, imagínate sacar un NFT situacional de día tras día en donde, por ejemplo, no ha pasado, digamos, todavía no ha pasado y pasa mañana ataque de las Torres Gemelas. Tú haces un NFT de las Torres Gemelas y yo fui el que se compró ese NFT de las Torres Gemelas. Todos van a querer luego el NFT de esas Torres Gemelas porque esa es la noticia. O te van a declarar a ti terrorista. ¿Qué carajos? Pero igual la plata se... La mitad Medio Oriente va a querer comprar mi NFT. La plata se va a seguir moviendo y eso es lo importante. No es una página web y no tiene nada que ver con la realidad. NFT de predicciones, ¿no? Y la promesa es de que cuando se cumplan tu NFT se sobrevaloriza. Sí. Y eres el primer sospechoso cuando algún loco decide copiarlo. Pon esa trompa ahí en la plaza de Moscú con una banderita grande. Sí, es verdad. No es muy bueno. Creo que se va a vender, sí, pero no vas a estar seguro. No, no. Tienes que hacerlo anónimo, ¿no? Ah, eso es otra pregunta. No hay forma de hacer un... O sea, ahora ya no existe anonimato, ¿no? Sí, no hay. Pero, ¿cómo meto los dólares? O sea, el wallet, no sé, como un two-factor particular. Bueno, pero es que tú ¿de dónde quieres ser? ¿Cómo, cómo? OpenSea te pide verificar tu cuenta. Ah, mierda. Pero, digamos, ok, OpenSea te pide verificar la cuenta, pero puedo tener afuera un wallet de Ethereum aparte sin ningún... Ajá, sí. sin ninguna información más que la contraseña. Sí, tú mueves tú mueves tus millones de dólares en la blockchain como necesitas tú no te preocupes por eso. Nadie va a saber eso. Saben el adres porque es pública, así que todos van a saber qué mueves, qué transacciones hacen, pero nadie sabe que eres tú realmente el dueño de ese adres. Ahora que mencionaste eso, también el otro, se supone, no sé si es cierto y no sé si funciona igual con todos o solo Ethereum, pero con que sepan tu adres ¿te pueden poner cualquier cosa en tu billetera? Sí. Creo que sí te pueden dropear cositas dentro de la cartera. no estoy seguro cómo sea el funcionamiento, pero creo que te hacen el drop y tú decides si quieres o no quieres recibir lo que te están enviando. porque había cuando yo transferí yo compré unos Eteriums cuando los transfería los compré por una wallet como más verificada de Coinbase y los mandé a una que sí no tiene nada, entonces tú mandas la transacción y después te dice que tienes que aceptarla en el otro lado. Entonces ahí la acepté. Ah, ok, sí. y en esa que no tiene esa que no tiene nada esa no la puedes usar para OpenSea. No. Tenía que ser la verificada. En OpenSea tienes que usar una cuenta de Metamask. Tocaría averiguar qué Metamask qué tan pública es con tu información. En Metamask no necesitas nada. Metamask para crearte una cuenta te genera un adres aleatorio con tu llave privada y ya no hace nada. Ah, entonces sí sería más o menos privado. No necesitas poner tu nombre, mandar foto de una licencia o lo que sea, no necesitas un adres aleatorio. Vamos, lo estamos convenciendo. Bueno, solo porque, perdón, me olvidé tu nombre primo de Yepes. José, José. José, allá. No, solo porque José ha hecho ya NFTs, y a eso me están convenciendo, pero... Si yo puedo, cualquiera puede. Creo que... Si yo puedo, un diseñador también. Bueno, voy a... Voy a ver alguna tontería. No sé, algo así. A ver. Ok, bueno. Realmente lo único que riesga al crear la colección uno es el primer... la conexión... O sea, cuando tú creas tu cuenta de OpenSea, tienes que pagar la conexión a la billetera donde quieres recibir tu plata. Esa... Esa conexión vale como 130 dólares en este momento. Eso sería lo único que estarías invirtiendo. O sea, retomemos otra vez, a ver. Abres OpenSea y para conectar tu meta más o algo por el estilo, necesitas hacer un pago por adelantado solo para la conexión entre los dos. Es el único pago que tienes que hacer al abrir la... al... al publicar la colección. O sea, OpenSea es el que se lleva todo el dinero. Hay 100 dólares fijos de todos los aspirantes, digamos, ¿no? Vendan o no vendan. Sí. Ese es como el developer de Apple, ¿no? Developer Program. También si quieres comprar, pues tienes que conectar tu wallet. Ah, o sea, que si quieres comprar tienes que hacer también el mismo proceso, pagar 100 dólares para poder empezar a comprar dentro de... Ajá, pero es un pago inicial que ya no tienes que volver a hacer. Cualquiera que tenga un NFT en OpenSea lo ha hecho. Muy bien. Ok. Y eso se queda como crédito o algo, no. Eso es lo que se lleva OpenSea por... Se lleva OpenSea por montar la página, el API. Carajo. Y si hacemos un OpenSea que no tenga blockchain, y decimos todo lo mismo, pero no tiene blockchain. Y les cobramos lo mismo. ¿Y qué se supone que cuando compren el NFT ¿qué vamos a hacer? ¿Montamos un botón de descarga de la foto, de la imagen o qué es lo que vamos a hacer para hacer la propiedad? Lo mismo. Se pone el nombre de la persona que lo compró en una columna en la base de datos. Es un dato único, esa persona y es el dueño de esa imagen. Y la base puede estar abierta a lectura para todo el mundo. si quieren. Y pueden leer a ver quién es el dueño. Su API público para que puedan ver quién es el dueño. Consulten directamente. Sí. Me parece es una buena idea. Solucionamos el gasto energético de los NFTs. NFTs. No sé qué sería un EFT. Bueno, Yolanda, ahí te queda de tarea. Ponte a pensar qué colección vas a lanzar y ilustranos la próxima. Yolanda, mira, el NFT significa, si no estoy mal, Not Fungible Tokens. El Fungible me suena a hongo. Sí. Non Fungi. Pero Non Fungi Tokens. Fungi. No sé, a mí me suena a hongo. Sí. Sí, sí, bueno, Fungi. Fungible Tokens. Entonces haces un hongo cada día. Hay un reto para dibujar un hongo cada día. Así como el Inktober. Ahorita viene uno de un hongo cada día. No sé cuál es el nombre del record. Ese estaría bueno. No te tomaría tanto tiempo. Mira el lado positivo de eso. No te tomaría tanto tiempo. Claro, y aparte que aprendo las variedades. Que sea, que esa sea la motivación, Lando. Con un poco de finalidad investigativa de tu parte, lees un poco a saber qué es la especie, haces un dibujo alusivo alusivo a la especie y lo montas en tu colección. En vez de dejar el dibujo ahí en tu cuadernito, solo lo montas en OpenSea y lo vendes. ¿Cuál es la única diferencia? No veo ninguna diferencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los 100 dólares. Eso y que te toque pagar gas fee para sacar la plata de OpenSea. Solo eso es lo peor que puede pasar. Sí, porque gas fee creo que no baja de 50 dólares. Eso depende como que dependiendo del valor del Ethereum y de cómo estén alineados los astros se cobran 100, 200. Es que merecen 450 dólares esa vaina. No, ¿de cuántas en cola hay? Porque es por comisión, o sea, si hay muchas transacciones en cola, sube también el fee. Eso no tiene nada que ver con el Ethereum. Eso que suena nada, cobran 0.6. Debe ser, sí, puede ser en las mañanas como que no hay gente haciendo transacciones. De las 3 de la mañana te cobran 90. Está regalada la transacción. Y es un único pago, Landa, y ya. Y luego acumulas y acumulas todos los Ethereum dentro de OpenSea y luego haces un solo paso hacia tu metamask y ya. No te preocupas por hacer otro gasping. Piénsalo, Landa, anímate. No, no sé. Bueno, o sea, de dibujar las cosas, eso sí me gustó, voy a ir dibujando las cosas o haciendo las colecciones. Es tu colección, es tu colección. De que se ponga el NFT y se... Invertimos en ti y pagamos el fee. Nos llevamos el 10% cada hora. Lleva, ya. Bueno, tampoco, tampoco nos hagamos ilusiones, ¿no? Hay que hacer un proyecto de marketing para que de buenos resultados necesitamos un proyecto de marketing. Claro, hay que montar toda una estrategia y de... Sí, porque pasarlo voz a voz, alguien se va a enamorar de tu NFT, por supuesto, pero no es igual uno a miles o a cientos, entonces es preferible que tengas marketing. Les pagamos con hongos, Landa, ese no es el problema acá, ya, solucionado todo. Les pagas con lo mismo NFT que hagas, dices, mira, este NFT va a ser todo. Eso, eso. Claro, si... La idea de lo de comprar los eventos que hayan pasado cosas en el mundo me parece una buena idea, de Alanda. Como que, no sé, está la guerra ahorita, la tensión entre Ucrania y Rusia, entonces tú haces un NFT ahí de Estados Unidos, Ucrania y Rusia y ese es el evento que está ahorita a nivel mundial, entonces la gente puede decir comprarlo o no comprarlo y a futuro dirán, uy, ¿quién será el dueño de...? Predicciones de los pasos de la guerra. Primero, haz unos gasoductos explotados. Ey, sí, y ve haciéndote las predicciones, esas las montas en otra cuenta que sí sea totalmente anónima. Puede ser. Sí, sí. ¿Qué piensas, Landa? ¿Cuáles son tus dudas? No, no, no tengo dudas y así también te las despejamos y tenemos un NFT para otra semana. No, no duda, pero si no tengo la solución a ese, a la cero inversión, porque va a tu colección, como José dijo, ¿no? Que salvaste los primeros números para los manuales, ¿no? Los únicos hechos a mano y los demás, ¿no? Entonces, hay un, una serie limitada dentro de la serie grande que se la llevan los inversionistas con cash real, ¿no? y con ese cash real tú metes tu colección al OpenSea. Sí. No, no entendí. No, o sea, esos, digamos, los 100 dólares para conectar tu cuenta al OpenSea no salen, o sea, como dijiste, nosotros invertimos en ti, no una cosa así, y es como, y ahí se llevan los cuatro, los cuatro los cuatro mejores ojos. Eso, y nosotros cada uno nos llevamos una imagen y después lo vendemos a un gringo loco que pagó un millón de dólares y ya nos llevamos la plata. Sí, sí. Lo chévere, Landa, es que tú después quedas con una comisión de por vida, o sea, la gente empieza a hacer, a transaccionar la imagen y tú te ganas una comisión por esa venta del 1, 2, 3 por ciento. Hay, hay un tema porque hay transacción y hay otro término. Bueno, en ese documental de dos horas de Amadeus, tú, tú cuando lo vendes, pues, hay dos métodos de venta, un precio fijo o una subasta. Ajá. Y ya, y como tú eres el dueño, o sea, yo compro tu valor y te pago lo que tú lo pongas. Es como un royalty fee. Tú lo pones, si algo así, tú lo pones como en, no sé, ponlo en 50 dólares cada imagen. Entonces, yo pago esos 50 dólares iniciales. Ahora lo comienzo a vender, lo comienzo a vender y se puede tener 90 transacciones. A mí, gente va, cada, cada persona le va sumando 5 dólares. ¿Sí? ¿Para qué? Porque van, van invirtiendo porque piensan que esa imagen tiene demanda y que alguien le puede pagar más de lo que él pagó. Entonces, tú por cada de esas transacciones vas a sacar mira, te voy a hacer un ejemplo con jugadores de fútbol. Entonces, imagínate que un jugador de fútbol es un NFT. ¿Vale? Entonces, generalmente arrancan en Alianza Lima, que es el equipo micio allá, pues nada. Entonces, venden al jugador en 200 dólares. Digamos, es un jugador de las canteras de Alianza Lima. ¿Sí? Entonces, sale el jugador de la cantera de Alianza Lima y lo compra Universitario Deportes por 100 mil dólares. Entonces, ya listo, le pagó los 100 mil dólares a Alianza que creó su jugador. Ese jugador le va muy bien y se lo vende a un equipo brasilero por un millón de dólares. ¿Sí? Entonces, el universitario se lleva un millón, pero como el jugador salió de la cantera de Alianza, Alianza se va a llevar un porcentaje por la creación de jugadores. Y así por cada venta que sigan haciendo en el jugador. Entonces, si ese jugador está en Brasil y se va para Europa por 100 millones de dólares, Alianza igual se sigue llevando una comisión por haber sacado esa jugadora al fútbol. Entonces, cuando estés pintando tus NFT piensa que son tus jugadores de fútbol, ¿me entiendes? No sabía que eso sucedía en fútbol. Terrible. Terrible. Pero está ahí. Ya. Bueno. ¿Ves? Aunque haya una inversión que parece ser grande, son 100 dólares, la puedes recuperar. Era más por el... Por el hecho de tener que meter... No, pues sí, pero Landa lo dices más por el hecho de tener que invertir, así sea, cero pesos en esta cosa que él no cree. La plata es de verdad, ¿no? Sí. Todo lo demás es mentira. Bueno, que también plata puede ser otra mentira, pero es una otra discusión. Mira, da lo mismo. Igual los soles se están perdiendo. Hay cada vez más inflación y el precio del dólar, bueno, ahorita está bajando, pero estaba subiendo. Los dólares también hay inflación. O sea, lo mejor que puedes hacer ahora es pagar el FIGAS. Ya no suena tan mala idea. Se devalúa menos, güey. Tienes mejores oportunidades de ganar algo. Esa plata en el banco que tienes ahí hace dos años ya vale como 15% menos, Landa. Bueno, sí que la plata hace dos años vale menos. Ajá, miércoles. Es un paso, es un paso poco a poco. Poco a poco. No, voy a comenzar o dibujos o algo o práctica en Blender, no sé, algo. Eso de todas maneras. Y si se hace NFT o si se hace nuestro OpenSea con base de datos y no blockchain o lo que sea, bueno, cualquiera. Y pintas un Exodia, Landa. Es Exodia. No sabes qué es Exodia, Landa. De Yu-Gi-Oh! Habían unas tarjetas. ¿Nunca jugaste carticas? Eso, de Yu-Gi-Oh! He escuchado de Yu-Gi-Oh! Pero no, nunca he jugado Yu-Gi-Oh! O sea, eran cinco tarjetas pero cada tarjeta era como un pedazo del cuerpo de un monstruo. Entonces era como una pierna, un brazo, una pierna, otro brazo y el cuerpo. Y si juntas el... Si juntabas las cinco tarjetas era como ya ganaste el juego. ¡Oh! Un Exodia. Hace mucho lo escuchaban. Podríamos hacer una colección así de juegos y tarjetas. Eso funciona en la idea de Felipe de los como sobrecitos porque no sabes en cuál te va a tocar. Y cuando tú tienes tres de los cinco y alguien tiene... ¿No? Cuando tienes cuatro de cinco y el otro tiene uno de cinco tú lo pagas pagar lo que sea por ese uno de... O sea, por lo que entiendo lo más sencillo es como tú vender la imagen y la gente sabe cuál imagen es y la compra. Pero tienes la propuesta de que sea como aleatorio. O sea, ya... O sea, simplemente tenemos la opción de vender las imágenes ya es el proyecto que tú quieras hacer. Como el valor agregado que le quieras poner a tu colección. Si quieres que sean solo imágenes pueden ser solo imágenes. Si quieres inventarte una idea así re loca como esos videojuegos que vimos ahorita o las tarjetas coleccionables o simplemente venderlos porque eres una persona famosa son simplemente como valores agregados a tu colección. Landa, piénsalo. Ya está. Buenas noticias el próximo jueves de Chela. Está divertido. Está bueno. Voy a ver por dónde puede hacerse algo. Pero con un artista estos... Esta conexión es solo para el wallet. Una vez que tienes ese wallet puedes abrir varias colecciones. Porque eso sería lo interesante para como... Sí, el wallet tú no tienes el de este... Abrir una página personal como un artista o como pues un nombre de alguna compañía como decirlo así y ahí esa compañía puede tener varias colecciones. Sí, no, está interesante para probar varias ideas. Aquí sabe qué está maquinando. Va a montar diferentes galerías de puros o no. Nada más. No, no, no. Está bueno. José, ¿tú qué tienes pensado hacer con tu colección? Actualmente... Ah, yo te había hecho esa pregunta pero no terminaste de contestarla. Ok. ¿Ya está lista para la venta tu colección dentro de OpenSea o tú solo la tienes pública pero no está a la venta? Yo solo tengo pública 15 imágenes. Ok. ¿Y subiste a OpenSea las 5 mil o los que tú tienes cumplido? Yo las 5 mil las tengo en mi computadora. Si se pierde la computadora perdimos todo. No, porque ya también hay que tener un disco duro. Ah, bueno. Uy. ¿Ves que Drops funcionaba? Digo. Box. Entonces pues no sé no pues terminarla las imágenes y ya ahí lo que te decía publicarlas hacerle el marketing y ya una ya una vez publicadas quién sabe dos veces vendan unas. Pues hay que darle tú públicalas eso es lo de menos. Tú mismo lo decías algún gringo loco va a venir y le va a dar click en comprar te lo va a pagar así que da igual. Sí, eso es lo que voy a hacer. Bien hecho, bien hecho. Está bien. Pero cuando vimos el inicio cuando tuvimos el inicio de la llamada hablaste de cuánto tiempo tomaría hacer una página como tal. ¿Es porque tienes interés en hacer algo así? Puedes hacer algo así como lo de para el marketing hacer la página web o sea digamos lo que yo estuve leyendo como o sea estuve leyendo como las las colecciones que ya están vendidas realmente venden entonces para que para que alguien meta tu plata tienes que generar confianza esto ya es pura pura teoría de venta entonces para esa confianza las principales redes de los NFTs es tener un Discord fuerte como un canal con mucha gente que como un foro muy grande que la gente publique y tú estar activo ahí también hacen publicidad por Reddit Twitter Twitter es muy es como la más fuerte ahí y Instagram no la usan mucho y tener una página web como digamos la página web de esas colecciones lo que hacen es como a cada imagen digamos que es lo que tiene Open CryptoPunk que es la que más venden cada personaje tiene diferentes objetos entonces ellos lo que hicieron es como contar cuántas imágenes tienen ese objeto entonces hay objetos más raros hay objetos muy comunes entonces ellos te salen entonces tú entras a la página web y buscas el NFT específico ellos ahí tienen todas su descripción entonces este NFT tiene una probabilidad del 3% ¿Por qué? porque tiene este sombrero rojo que solo 40 imágenes de 10 mil las tiene además tiene la piel verde que solo 100 imágenes la tiene además esto está mirando a la izquierda y solo 200 miran a la izquierda ¿Sí? entonces eso es lo que hacen en la página web entonces como mi colección también es como de objetos quería hacer eso como que la gente pueda entrar y ver que muñequito tiene como más valor que otros está bien parece buena idea pero dijiste que lo hiciste con Python ¿tú eres desarrollador también? no yo soy ingeniero biomédico o sea es tan sencillo hacer lo que con mis pocos conocimientos es mentira yo manejo muy bien Python pero en nada es desarrollo sino como programas de procesamiento de datos de señales de ¿sí? como cosas así simplemente lo hice o sea como que creé las capas imágenes yo tengo yo tengo hartos conocimientos de procesamiento de imágenes biomédicas simplemente hice las imágenes y las combiné como con capas y las exporté y pues también creé pues las o sea como que hice los conteos de cada imagen o sea hice como un pandas en Excel o sea tengo ahí mi información en Excel entonces puse como esta imagen tiene o sea les puse un serial tiene este sombrerito tiene este este bigote tiene este cosito pues después de eso ese Excel se puede subir a un a una base de datos y publicar la página web o sea la información está ahí eso lo dice eso lo dice en mis tardes libres en vacaciones en diciembre o sea pero está muy bien muy bien hecho otra la bueno mi pregunta final en OpenSea tienen reglas sobre el contenido uy no sé ¿en qué? ¿reglas del contenido? no de pronto yo no he visto ah no pensé de pronto ah pero te mostraste la colección de lana pero no tiene nada explícito pues no hay nada explícito pero pues era un poco sugestivo lo que bueno no 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 pensaba por ese lado pero tal vez tengan sí un poco más de humo de lo normal lo entendemos tú querías buscar tocaría entrar al lado oscuro de OpenSea mira acá te paso el enlace ¿está permitido el contenido explícito y sensible dentro de OpenSea? ¿está permitido? bueno yo pensaba más como misinformation ¿cómo así misinformation? ¿a qué te refieres? a todo lo que te banean de Instagram o de Twitter por disinformation por o sea si pones como la receta de ivermectina por decir ¿no? o sea no sé porque para mí tendría que tener un entre comillas un chiste extra aprovechar si vienes con el blockchain o no sé qué que obviamente igual no está en el blockchain está en un servidor normal y hace pero ya te lo escribo y te voy a poner algo ahí y obligar a que la gente haga presión para que la quites ¿no? solo pensé como como idea como otra línea otro experimento yo creo que la gente que está en OpenC no es tan sensible como la que está en Twitter para demandar imágenes sí la tarea de crear un una billetera virtual y comprar Ethereum lo vas a ir por ahí enunciando imágenes sí no te va a quedar bueno lo digo porque hay un como overlap de del público ¿no? o sea me parece que hay un grupo así como de progressive que está metido con el NFT ¿no? porque NFT está como trending entonces por ahí se ha filtrado este progressive que puedes ofender ¿no? y me encantaría ofenderlos ¿no? o sea tu problema es no es que no lo vean el problema es que realmente quieres que sí lo vean por favor tú quieres que bajen las imágenes o sea tu sueño es publicar una imagen y tras dos semanas te la bajen de ahí o sea no eso no solo ahora que estaba imponeando ideas en mi cabeza pensé por ahí podría ir una línea ¿no? un experimento ok pues en realidad lo que dicen en el enlace de irlanda es que puedes tener contenido tanto explícito como sensible pero pues lo único que van a hacer es marcarlo como explícito y sensible y lo van a ocultar a las personas es decir no van a mostrar la foto como tal o la imagen supongo que la mostraran algún blur o algo así para que no hasta que de la persona interesa dale click en tu ah bueno ya bueno ahí estoy pensando algunos días listo échale un jueves y nos cuentas el otro jueves ya ya bueno pero Felipe también bueno nos vemos en ocho días ocho días y Felipe entonces que tenga ya un juego preparado de earn by playing hasta que no entienda como maldita sea es que está regalando plata no no voy a meter un solo dedo sea tu propio sistema para ganar plata claro yo quiero para el próximo jueves tu propio Ponzi's Team y nada yo pienso igual así tal cual lo pienso como de verdad un esquema Ponzi es que no le haya sentido algo así pero lo que te iba a decir ahorita José hay juegos he leído sobre este tema de juegos mucho y hay juegos que se lanzan te permiten mintear NFTs y simplemente alteran el contrato sacan todo el dinero que se ha metido y se desaparecen entonces ya serían estapas pero pues se llevan más de mil millones de dólares o sea es una vaina tan absurda que digo mano no deberíamos no estaríamos acá haciendo esta llamada si eso fuera así de fácil por eso quiero saber cómo rayos está funcionando la economía ah solo compro y nos cuentas como ahí va la moral ay sí claro no creen o sea para ganar hay que arriesgarse arriesgar entonces es que robarle a la gente es muy fácil o sea uno podría crear esas colecciones y simplemente con muchas promesas y después no hacer nada no por esos por esos estafadores es que Landa duda de subir su arte como un NFT no Landa todo va a estar bien no te preocupes tú los vas a estafar tú eres el no estás poniendo tu dinero tú vas a dibujarla y si no quieres dibujar igual pues le robas el dinero ya nada más no necesitas hacer más Landa ok bueno chicos yo los dejo nos vemos estos días bueno sí un gusto me han hecho reír un gusto man cuídate un gusto que estén bien saludos chao bueno gracias